Hola, aquí soy Mary de Coopanin' with Mary trayéndoles un video de Dollar Tree. Miren todo lo que fui a recoger de Dollar Tree. Es una inmensa compra. Esta compra la hice en dos días. Estoy obsesionada con el team de la troca roja de Dollar Tree y fui a buscar muchas cosas, pero no encontré todo, pero todavía tengo unas dos tiendas en mi área que quiero ir y voy a ir a encontrar de esas cosas. So, sí, esto es lo que vine comprando, so voy a enseñárselos. Busqué o compré este de aquí. Se me hace muy bonito. Este se cuelga en la puerta o en una pared o lo puedes poner así como recargado en una pared afuera o no sé. Muchas opciones para esto. Me encantó. Tiene la fecha de diciembre, Merry Christmas, del North Pole. No tiene nada de glitter, pero me gusta cómo se reflexiona aquí este color gris. Me encanta eso. También vine agarrando estas de aquí que yo tengo en la cocina como una base para poner cosas así. So, me encantan estos para poderlos poner y incorporar la Navidad allí. Este tiene el color glitter. No sé si lo ven, rojo. También había unas de color azul y luego este color de oro y color también de silver, de dorado. Y luego este también. Está muy, muy bonito. Tienen muchos, muchos de estos y obviamente estos están a un dólar. Y luego también vine recogiendo dos cajas de estas que son de las que están de zapatos. Porque estoy haciendo el Orientation Christmas Child. Esa es algo que llena uno una cajita de estos con muchas cositas. Y es para ayudar a los niños de otro, otro, este, ¿cómo se dice? Para ayudar a los niños del mundo, este, no necesariamente aquí en los Estados Unidos, pero en otros áreas todo alrededor del mundo. Y llena uno esas cajitas claras de muchas cosas, como colores, este, ¿cómo se dicen? Libros de colorear, calcetines, pelotas, muchas cositas. Y compré muchas cosas para, este, llenar esas cajas. Pero también compré muchas cosas de Navidad. So, también vine recogiendo estos de aquí. Se me hicieron tan, tan bonitos. Estos son claros, son, ah, ah, también grandes. Y, este, me gustaron como mi hija le encanta hacer, este, ah, pastelitos para Navidad. So, este, vine comprando dos de estos. A ella le gustó este de aquí. Pero yo quería quedarme con los colores de rojo, verde. Pero ella le encantó este. So, vine agarrando ese. También vine agarrando estas, estas, ah, ah, scissors para la cocina. Para cuando se me hace difícil abrir algo. Este, tengo tijeras allí. Porque, ah, luego ando usando mis tijeras para, ah, de las que uso para cuponear. So, este, ah, sí, vine comprando una de estas. Y a dólar, nada mal. También vine comprando estos de aquí que estoy yo tan obsesionada con estos. Y a mí hacían falta porque los que tenía ya estaban bien viejitos. Ya estaban quemados, viejos, arrugados y todo eso. So, vine agarrando estos. Este me encantó. Dice, it's the little things in life. Son las cosas pequeñas de la vida. Es el mensaje que dice. Este, y aquí vienen dos de estos. Este pensé de usarlo para Navidad porque se me hizo festivo. Y eso era antes que haya visto este. So, este ya lo había comprado en una tienda. Y también es un mitten. También tiene el mismo mensaje. Y luego también venden las toallas. Como para colgarlas hacia el horno. So, también vine comprando una de estas. Yo creo que voy a ir a agarrar otro de estas para hacer el par. Y luego, cuando estaba viendo, me encontré esta clipboard. Esta clipboard, lo que quería hacer es comprar magnets para ponerle atrás y colgarlo en mi refrigerador. Para tenerlo todo igual. So, tal vez necesito que ir a, no sé, a otra tienda, como a Lowe's o al Walmart, a buscar esos magnets para poderlo colgar en el refrigerador y poner unas notas. Cuando, no sé, se nos esté acabando la leche o los huevos o el pan, podamos nosotros ahí escribir rápido en el clipboard lo que nos hace falta. So, también vine agarrando este de aquí. Me hacía falta de estos para cuando me pinto los, me hago los pies. Me pinto los pies para poder separar así los dedos para que, no sé, me peguen y se me quite la pintura. También vine recogiendo este para, pues, este es para tallarse uno las uñas y luego para los pies. También aquí venía un nail clipper, pero el corta de uñas como que no está muy bueno. Corta, no corta tan bien, corta preciso, pero no sé, no, no, muy, un poquito muy chafilla me salió el nail clipper. Pero lo recomiendo de todos modos si necesitas estas cosas y nada más pagas un dólar por cuatro cosas. Si es que ya no vas a usar una, puedes de todos modos usar las otras. O veinticinco centavos cada una, no está nada mal. La otra cosa que vine recogiendo fue este de aquí. Se me hizo tan bonito. Este de aquí tiene el glitter de oro, pero no se quita que está bien suave. Este viene en dos y luego también vine agarrando el mitten y se dice season's greetings. Se me hizo bien, bien bonito. Y luego también vine agarrando, este sí agarre dos, son las toallas. Se me hizo tan bonito para navidad para poderlo incorporar en el diseño que quiero de navidad, que viene siendo de la troca roja, que fue mi cosa principiante a lo que fui al Dollar Tree. También vine agarrando este porque este es el diseño que yo tengo en mi cocina y me encanta este color rojo. Me gusta, no soy muy apasionada del amarillo, pero este me gustó mucho porque es como un amarillo dorado, como una mustard de mostaza. Y luego este yo sé que aquí se ve negro, pero es un gris y es muy bonito, un gris así, pero más oscuro. Muy bonito, agarré este y agarré uno de estos. Se me hace, y luego a mí me encanta este diseño de aquí, este gris. Estos aquí me encantan, no sé, se me hace muy elegante ese diseño y el rojo. Y luego vine agarrando una de estas, o yo creo que voy a regresar a agarrar otra de estas. También me encontré muchas cosas de navidad. Vean aquí qué bonito está todo esto. Les digo que quiero yo incorporar ese diseño de la troca roja, o quería colores cafecitos así, tonos rojos y verdes. Y luego vine encontrando también esta iglesia, que se me hizo tan bonita de aquí. También vine encontrando estos snowflakes, vienen 10 en el paquete, para colgarlos en el arbolito. Y luego también vine encontrando estos, estos son tres, son un poquito más grandes, y son como claros. Entonces vine encontrando este, un snowflake, que se me hizo tan bonito. Y luego compré dos y dos, una cafecita y una roja de estas. Son de plástico, pero se me hace a mí que el Dollar Tree ha hecho muy buenos, muy buenos diseños de navidad, y me encantan. So, esto, todo esto está tan bonito. No sé ustedes, pero yo estoy obsesionada con todo esto. También vine comprando este, o recogiendo uno de estos, se me hizo tan curioso. So, entre las semanas, se acercan, que se acerquen los meses o las semanas para navidad. Voy a regresar a ver qué más encuentro. También vine encontrando este, este yo sé que lo tenían el año pasado, pero me encantó mucho con el theme que ahorita, que ahorita estoy haciendo. También me vine encontrando este de aquí, que están, me encantan estos colores, como el gris, el perla y el rosado. So, son hair clips para el pelo, y luego unos ganchitos, también de los mismos colores, que se me hicieron tan bonitos. También me vine encontrando estos vasos de aquí. Mi esposo y a mí nos encantan, nos gusta tomar una cerveza de vez en cuando, y yo no quería unos de estos para tomar como una cerveza en vaso. So, no están tan gruesos, pero sirven el propósito para lo que los necesito. También vine comprando este, y es como un football. A mi marido le encanta el soccer americano, perdón, el fútbol americano. So, le compré este. Y luego también siempre, nunca hacen falta los toothpicks. So, vine agarrando una caja de 500. También este, nunca tengo que dejar de comprarlo. Me encantan. Yo sé que el último video que agarré, les enseñé este, y a mí me encantan estas toallas. Todavía tenía de ese tiempo que hice el video, hace, no sé, hace un mes o más de un mes. Pero siempre que trato de ir, agarro de estos porque estoy fascinada de estos. También me encontré estos Sally Hansen. Son como, es pintura para las uñas, pero son de diseños. No necesariamente te las tienes que poner en todas las uñas, y es lo que yo no planeo hacer. Nada más ponerlo como en un dedo. Me encantaron tanto. So, es un sticker, y son de la marca Sally Hansen. Y a un dólar, nada caro. Tenían muchos diferentes diseños, pero este es el diseño que yo agarré, que me gusta. So, encontré esos, y luego encontré estas dos bolas, o pelotas. Y son como de foam. Y las quiero también meter en esas Operation Christmas Child, que voy a hacer. Todos aquí en la familia nos estamos uniendo para mandar regalitos a niños necesitados. So, compré dos de esas, porque vamos a hacer dos de niños y dos de niñas. Y luego también vine encontrando uno de estos, que es el Armor All, para el proteger del dashboard. So, está chiquito, nada más unas cuatro onzas, pero pues no se usa mucho de esto cuando uno limpia sus carros. So, recogí uno de esos. Y antes de que se me olvide, me vinieron dando este Dollar Tree Customer Appreciation. Esa va a ser el 10% de cuando ustedes compran 10 dólares o más en el noviembre 19, que viene siendo un domingo. Y puedes combinar muchas cosas. Cosas de Navidad, decoración, bolsas, papel para regalos. Entonces, todo, todo, dulces, cualquier cosa que compres, mientras compres 10 dólares o más, te van a descontar 10%. Y es nada más el noviembre 19, que viene siendo este domingo que viene, de una semana que viene. So, ese es una promoción. So, voy a tratar de ir ese mismo día para también aprovechar ese 10%. También siempre que voy agarro estos, son los que a mi marido le gustan, los Dental Floss. Viene la bolsa de 35. Y a un dólar, nada, nada mal. Y estos son los que le gustan a él, de la bolsa morada. So, haga siempre, cuando voy, compro de estos. También, siempre que voy, trato de comprar una bolsa de estas. Son pretzels, honey wheat, y están bien, bien sabrosos. So, también trato de aprovechar de comprar uno de estos cuando voy. También agarré los Snyder's, las bolsitas pequeñas de 8, para echarlas a lonche o nada más comer tantito aquí y allá. También vine agarrando estos chocs que voy a incorporar en el Christmas, Orientation Christmas Child. Viene el paquete de 4, so, vamos a hacer 4 cajas y voy a ponerle uno de esos en cada una. También podemos poner en esas cajas jabón para bañarse, de barra. So, compré 4, una de estas que viene en 4, so, viene siendo 25 cada una. Y, este, voy a incorporar esas también. Y también estos están buenos para cuando tiene una familia. Darles uno de estos a 25 centavos cada uno o un dólar por las 4. No está nada mal para tenerlas. Este, para cuando lleguen las hermanas o los tíos o los niños. Puedes darles uno de estos para que se bañen y no tengan que usar el tuyo. Ahora, también agarré Corn Nuts. A mí siempre me gusta comprar. Y esta es una bolsa grande. Es de 4 onzas. Hay diferentes sabores, como el Chili Lime original, el Ranch, el Barbecue. Pero no había del que a mí me gusta. So, vine agarrando el original. Luego, también me vine encontrando esta bolsa de aquí, que es de Cranberries secas. So, me agarré esta bolsa y es de 6 onzas. So, está muy grande. A mí me encanta la fruta seca. So, cuando puede encontrarlo y es de la marca Welch's. So, muy buena. También vine agarrando Jump Rows para meter en los Christmas Child, Orientation Christmas Child. Para las niñas. A las niñas les agarré este y a los niños les agarré una pelota. También vine, encontré estos de aquí. Estos son Fragrance. Fragrance. Huelen tan, tan bonito. Y este es Bamboo. Si ustedes pudieran oler, que tan rico huelen estos. Wow. Se enamorarían. Este es Lily. And then White Rose. El White Rose es el que a mí me encanta más. Pero estos quiero incorporarlos para Navidad, para regalarlos. En los regalos de las muchachas. So, y luego también tiene un bonito mensaje. So, agarré tres. Tenían otros, otros olores. Pero a mí me encantaron más estos de aquí. También vine agarrando calcetines que también quiero incorporar en el Christmas Child. Y es el paquete de tres, dos de niñas y dos de niños. Tienen muy bonitos prints. Tienen prints, gris con rojo y negro, morado para las niñas. Y luego otro de pelotas rojo, azul y blanco. So, agarré estas para meterle un paquetito a las niñas y otro a los niños. También vine comprando estos. Necesitaba yo para mi mesa. Como les digo, a mí me encanta lo que es el gallo. So, agarré estos para poderlos limpiar cuando comemos. Somos cuatro en la familia. So, agarré cuatro de estos. Y luego también agarré libros de colores para poner en las cajas esas que les digo. Había del Spider-Man, La La Loopsie, Batman y de Barbie. Y tienen como para colorear y luego así para hacer tarea. So, vine agarrando uno, dos de niños y dos de niñas. También estoy obsesionada, como les digo. Y agarré estas bolsas de la troca roja. Hay muchas cosas más que he visto en videos, pero no he podido encontrar yo en mis tiendas. Compré dos de estas. Compré una de estas. Nada más una de estas. Y están bien bonitas. Esta dice Hot Christmas. Y luego esta dice Holiday. También vine encontrando esta de aquí. Yo sé que no es una troca, pero es un Slade y es roja. Dice Where the Tree Tops Glisten. So, y luego este también agarré dos de estas. Que me encanta. Y esta dice Have Yourself a Merry Little Christmas. Que tengas una bonita Navidad. Y luego encontré estas bolsas de aquí. Que están grandisísimas. Esta de aquí, que es un Reindeer. Para si tienes regalos grandes. Este de aquí, It's the Most... It's the most... What? It's the most wonderful time of the year. Que es el mejor tiempo del año. Es el mensaje que dice. Y luego también agarré este. Believe in the Magic of Christmas. Que creas en la magia de Navidad. So, muy muy bonitas. Y estas ya son tres grandes. Lo que estoy pensando hacer con estas de aquí. Y tal vez vaya a agarrar más. Es tal vez cortarla. Especialmente esta. Cortarla. Y ponerla en un frame. Y ponerla en la pared. Estaría muy bonito poner este en una pared para Navidad. So, es lo que estoy pensando. A ver qué pasa. Pero todavía quiero ir a la tienda y buscar. Hay una caja como para poner cosas de Navidad. Con una troca roja. Que no he encontrado para nada. Y luego hay más de estos. Que este es el único que me gustó. Pero hay uno que es un Slade. Como unas de estas. Que puede uno colgar también la puerta. So, esas son cosas que no he encontrado. Pero trato de regresar. Y cuando vaya. Les traeré un video. Pero ojalá que ustedes vayan. Y vean. Si no han ido a su Dollar Tree. Aquí está todo lo que hay. Hay mucho mucho más. Todos tenemos un gusto diferente. Pero estas son muchas cosas muy buenas. Ojalá que ustedes les guste mi video. Y si vieron algo que les gustan. Vayan a su Dollar Tree cercano. Para que vayan y encuentren muchas de estas cosas. Para que se empiecen a arreglar para Navidad. Porque cuando menos piensenos. Navidad llegó. Y sin estar preparados. Wow, ¿verdad? Pero muchas gracias. Y que tengan una bonita semana. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.